¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada desearos que paséis un feliz domingo y un buen fin de semana o lo que queda de él y vamos con Mimi que como sabéis siempre captura los mejores momentos de todos los programas y bueno, en este caso capturó un momento que ahora, a día de hoy, está censurado por Mediaset España es decir, solamente lo podemos encontrar en clips como los que van recapitulando algunos tuiteros o tuiteras en este caso Mimi nos recupera y nos aclara incluso con algunos títulos abajo sobreimpresionados para que vayamos entendiendo un poquito cómo fue todo es decir, que Mimi se lo habrá visto 20 veces para intentar entender quién dijo qué voces de una persona es de la otra, de Cristina, de Marta y así nos va a aclarar poquito a poco y vamos a ir reaccionando a este clip primero os leo, ¿no? las imágenes previas de lo ocurrido con Marta Riesco y Cristina Porta no dan lugar a dudas de cuál era la intención de Sálvame y lo consiguieron 20 minutos borrados de mi tele y del Plus ¿por qué? más empatía, señores, no perder detalle de todo y de lo que se escucha en Plató, dos vídeos bueno, pues vamos allá vale, como estáis viendo en un principio lo están enfocando para hablar con Ortega Cano y de ese divorcio con Ana María Aldón, ¿no? ya están divorciados por fin y en teoría, y en teoría, Cristina Porta está allí para eso, para hacer periodismo también está la su hija, Gloria Camila, que no sé si le va a hacer muchas gracias a este micro pero vamos a intentar hablar con ella y vamos a ver si podemos preguntarles porque, como os he comentado, tenemos la revista con la exclusiva de Ana María Aldón y yo creo que esa sonrisa se les va a borrar a ver, le coge de la mano Gloria Camila porque ya está bueno, pone aquí, Gloria se lo huele y no se separa de Ortega evidentemente intentan escabullirse un poco de los de Sálvame todo lo que sea un micro de Sálvame, Socialite, evidentemente los repudian si es de fiesta, pues sabe perfectamente que no la productora es la que ha tenido a Gloria es la que, bueno, ha estado entrevistado por el programa de Ana Rosa y sabe que los temas pues lo tratan de otra manera, ¿no? como veis aquí lo que pone Gloria, saluda a Marta que está oyendo todo es que Gloria Camila con Marta no se lleva mal, evidentemente como sabéis son uña y carne, Gloria Camila y Rosio Flores y ahora a sabiendas de que Marta Riesco, quitando lo que pasó en la feria que si estás borracha, estás bebida, quitando aquel momento un poco fuera de onda que parecía que estaban fuera de cámara, pero al final se grabó y yo creo que tienen confianza, pero bueno, parece ser que a día de hoy se llevan bien, ¿no? aza Riesco que está aquí también, muy buen rollo entre ellas vamos a ver, madre mía las gafas que lleva Ortega Cano ahora va a venir para aquí, ¿eh? bueno, ahora ya empieza el momento Sálvame o sea, ya hemos entrado en un proceso de meternos con algo es decir, ya sea con el físico, ya sea con las gafas con cualquier cosa que podamos ridiculizar a la persona que está al lado, ¿no? ¿qué nos vamos a ver? a preguntarle directamente bueno, ya cambiamos el tema, ya estamos salvamizando ya no importa Ortega Cano ahora importa que preguntemos a Marta Riesco por la portada de revista de lectura claro, hay que recordar, Jorge Javier, ¿vale? hay que recordar que por encima del interés que tú tengas de preguntarles a Marta Riesco Marta Riesco está como reportera trabajando ¿vale? trabajando y es como si tú de repente ahora entra uno en un plató y te hace una pregunta a ti sobre otra cosa y tú dirías, pero ¿quién ha dejado pasar a esta persona? que ha venido aquí a hacerme una pregunta sobre mi libro o sobre mi no sé qué vamos a ver, está trabajando Marta Riesco ¿no podéis dejarla trabajar? bueno, aquí ya se veían las intenciones ya le he preguntado pero es que se ha cambiado de sitio porque no quería estar a nuestro lado ojo, ojo que esto es muy importante detalle muy importante la propia Cristina Porta para que veáis que Marta Riesco no quiere follones para que lo veáis es la propia Cristina Porta la que dice que Marta Riesco se ha apartado porque no quiere estar al lado de ellos es decir, ella está eludiendo cualquier tipo de conflicto Marta Riesco demostrado por la propia Cristina Porta que lo está diciendo ya te digo que mejor que no pregúntale en directo pregúntale en directo pregúntale en directo bueno, están presionando a Cristina Porta para que le pregunte a Marta Riesco sí, sí, sí no, mejor las gafas además sí, sí, modernas y a la vez horrendas vuelven a insistir o vuelve a insistir en el tema de que las gafas son horrendas cosa que creo que a cuestión de gusto primeramente y segundo creo que no hace daño a nadie la gafas de Ortega Cano la lleva a él nadie lo obliga a llevar al resto ¿no? ¿Algún problema de vista? Ortega venga, vienen para aquí Ortega buenas noches que elegante te vemos siempre bueno, Marta empieza a preguntar a Ortega Cano de buen rollo pregunta al like nada sobre el divorcio hoy tenemos un juego con paleta sobre bueno y aquí según nos pone Mimi se oye como Cristina recibe instrucciones Marta sigue preguntando sigue haciendo su trabajo ¿qué tal? entonces yo te voy a enseñar mira esa no es el normal y yo me diga sobre todo un puente esta no te lo sabías más a ver empecemos por esas marcas sí no hay que darle a la no hay que darle a sigue bueno esto no lo estamos viendo pero desde el plató en teoría está muy cabreado ¿vale? según pone Mimi estamos en directo en Sálvame ahora Cristina Porta se mete por encima de Marta haciendo algo que es bastante feo es decir parece ser que aquí hay unos códigos no sé me dijeron ayer hablando con uno en privado unos códigos de no es que como si está en directo yo esos códigos me parecen un poco absurdos es decir no tiene nada que ver que estés en directo para que tú tengas prioridad cuando tú ya previamente Marta estabas haciendo un juego con ellos para el fin de semana en plan oye ¿cuál de estas mujeres te simpatizaría más o algo así? es que no me he enterado bien pero bueno van por ahí los tiros ¿no? Maite Galdeano o esta o la otra y cuando iba a responder claro ya se mete por encima Cristina Porta y no tiene más remedio de que al final se queda sin reportaje Marta Riesco sobre Ortega Cano y Cristina Porta sí sí consigue quedarse con contenido que es despotrica de Marta Riesco de las gafas de Ortega Cano y ya han creado contenido es decir al final el trabajo periodístico de Marta Riesco se queda media y el trabajo no periodístico que es el de crear la pataleta lo consigue en este caso Cristina Porta y Sálvame Evidentemente lo único que hace Cristina Porta es que Ortega Cano se vaya ya están empezando a preguntar sobre el divorcio quién sale más de fiesta de ellos dos preguntas incómodas que no le hacen gracia y lo que hacen es que se vaya pero atentos a este momento en el cual Cristina Porta ni corta ni perezosa le echa la culpa ahora a Marta Riesco de no haber podido preguntarle y le increpa diciéndole que es una maleducada ¿la has visto? bueno es que es bastante complicado al lado de Marta Riesco es un poquito maleducada muy bien no es un poquito maleducada y bueno como habéis visto amigos para colmo de todos los males imaginarse un millón trescientas mil personas que vieron ese sálvame un millón doscientas mil un millón trescientas mil que vieron ese sálvame quedándose con la cosa de que Marta Riesco es la mala con que Cristina Porta lo estaba haciendo bien muy bien muy bien Miguel Frigenti Rafa Mora Belén Esteban todos los que se han escuchado Jorge Javier Vázquez bueno es lamentable este tipo de iba a decir periodismo pero es que no es periodismo entonces es lamentable que tengamos que estar viviendo en una sociedad así en la cual pues millón doscientas millón trescientas mil espectadores diariamente vean este tipo de actitudes y encima claro cuando tú lo ves día sí día también imaginarse cada vez que hablan de Marta Riesco es para es para mofarse de ella cada vez que hablan de Ultega Cano es para mofarse de ella cada vez que hablan de Gloria Camila pues lo mismo hay que pestañas se ha puesto hay que no sé qué se ha puesto hay que vestir y tomar no sé qué entonces crean cierta negatividad sobre esos personajes y cuando los ve la persona que ve a salvaje todos los días es como que ya tiene infundada una idea mala sobre ellos entonces es lamentable este tipo de insisto no es periodismo pero bueno ya me entendéis este tipo de programas y bueno es simplemente para desmontar un poquito este vídeo censurado de Sálvame amigos dejen vuestros comentarios que paséis un estupendo buen fin de semana o lo que queda de él dejen vuestro like un saludo de Sálvame